Este no quedó segundo en el Internacional A ver, esto tiene que ser Corby Corby Tinglu, ¿no? Corby Tinglu Tauros Dicen que es Shohei Kimura El campeón del mundo Piqueo Gowin Gowin es bueno contra Warpong Flutter Es completamente imposible que ganemos, ¿no? Es un Raging, Among Us, Inci, Urshifu Es imposible, ¿no? Among Us, Inci Lo que no está preparado este tío No está preparado este tío para Corby Tinglu No está preparado Vale, me tira Knock Off Me tira Fake Out Spora Me puede tirar Fake Out Spora, ¿no? Perfectamente A ver, yo tengo Bull Cap aquí gratis Bull Cap gratis Él puede tirar Fake Out Spora O puede tirar Knock Off Spora ¿Qué hacemos aquí? Bull Cap es gratis Es que tiras Spora aquí 100%, estamos seguros A lo mejor cambia Among Us, ¿eh? Es que a lo mejor cambia Among Us Sorpresa Lo ha dejado Será Among Us rápido No Bien, buen turno Muy buen turno, entrenadores Muy buen turno Vale Estoy perfecto Corpulencia ¿Qué me va a entrar ahora? Es que a lo mejor me entra Raging donde Among Us Estoy por pegar, tío Estoy por pegar donde Among Us, tío ¿Qué entra ahí, tío? ¿Qué entra ahí, tío? Voy a tirar Pájaro Y Pucle, tío ¿Qué entra aquí? ¿Aquí entra Raging o entra Urshie? No puede proteger Por eso quiero pegar Si me deja Among Us, muere Eso es Urshifu Eso es Urshifu Sash No falles, por favor No falles Fuego Fatball Buena play Vale Pero si mato a Urshifu Estamos muy bien, ¿eh? Bien 4 Eso significa que no tiene Raging, ¿eh? No tiene Raging, ¿eh? No tiene Raging Si metes Urshifu No tiene Raging Eso es Ogerpon Ogerpon o Flutter Pero yo creo que en la VAC no puedes tener Flutter A no ser que seas Specs Vale Make sense Make sense Vale, vale Tiene todo el sentido Lo demás es si es Swordlands Si es Swordlands Nos mete una farmeada esto La madre que me parió Vale, esto tiene que ser Tauros Tauros Teratenglu, ¿eh? Esto es Tauros, es bucle arena Bucle arena este Tengo que trapear a este Espero que no sea Swordlands, tío Si es SD Me voy Me voy No, ahí no tiro Bullcap Tengo que intimidar Tengo que intimidar Tengo que trapear ¿Me tira Tera él? No, no tira Tera Ok This is good Estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien Estamos muy bien, ¿eh? ¿En serio es Shohei? Es Shohei, gente ¿Cómo lo sabéis? Mazazo Me la ha leído Qué hijo de puta Vale, sí Me cuadra que sea Shohei Tiene toda la pinta Buena play, buena play Y desarme Vale Pero si le trapeo estoy bien, ¿eh? Tengo Go Winfire Bien Bien Estoy bien, ¿eh? Estoy bien, ¿eh? Estoy bien, ¿eh? Tengo Go Win, ¿eh? No puedes cambiar No puedes cambiar Estoy muy bien en la partida Tengo Go Winfire aquí Estamos muy bien Estamos muy bien Vale Aquí hay que leer Aquí hay que leer Hay que leer Puedo tirar a Ullido Si leo Protect Pero también puedo tirar Tera Fuego Puede tirar Tera Fuego Él me va a tirar WoW a Tinglu O se va con Incy Metamongus Hay que leer este turn ¿Proteja o no proteja? Voy a tirar Ullido Y bucle Voy a hacer esto Bien Última palabra God God Play, cabrón God Play, cabrón God Play, God Play Está atrapado la Mongo Están los dos atrapados Tengo Mofa Breaking Swipe God, hermano God Están los dos atrapados Mejor escenario imposible Mejor escenario imposible Best case ever God, God Padreada Vale, vale, vale Vale Basto impacto Mofa Sí, es la Play No hay otra jugada ¿Es Basto Impacto, Mofa? Vale No sabía que era Shohei Vale Quiere 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 entrar limpio Con Con Incyneroar Tiene sentido Tiene sentido Vale, se muere ahora Cuidado el crítico, eh David Kachel Caroteliana Si me asalta el crítico Vale, bien Grande Tigno Muy buen turno Muy buen turno No se ha acabado la partida De todos modos Calma Porque ahora va a entrar Incyneroar a Mongus Me ha tirado Tera, ¿no? Le falta daño, sí Pero a ver He visto a Incy Y a Mongus Remontar cosas peores, eh Sin coñas, eh A ver, tiene WoW No tiene Knockoff No tiene Knockoff No se altera De la Mongus Si es Faerie He ganado siempre Si es Water Sí, sí Va a tirar Tera Con la Mongus Sí tiene Knockoff Le tiró Knockoff antes Oh, es verdad Tiene Knockoff Fake Out Parting Wow, no tiene Flare Oh, qué raro, tío Vale, esto es en Vite Inyo Y Buck la arena Y Buck la arena Buck la arena Este Vale Tiene Tera Y no tengo casco Tera Mongus Si es Water estoy jodido Es Water, vale Vale El Water me jode un poco No está acabada la partida No está acabada Va a tirar Fake Out A Ting Lu Y me va a tirar Spore Al Gowin No está acabada el game Vale, cero daño Oh, es Citrus Berry Eso hay que... Oh, bueno, no A lo mejor es otro objeto Vale 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 Bueno, ahora lo compruebo Sí, sí, Citrus o no Vale Vale Ahora tengo Town Es lo único bueno Pero va a tirar Protect, imagino Va a tirar Protect Nada mejor Breaking y Mofa Y Sister a Fairy Sister a Fairy, ¿qué? Vale Esto va a ser Protect Tiene que ser Protect Por pelotas No sé si leerla Voy a tirar Mofa Por si acaso Voy a tirar Mofa No voy a leer Es que no me mata el Ting Lu, tío Es innecesario leer aquí Chareu, muchas gracias, guapo Vale, Ufofato Pero es innecesario leer Vale, vale, vale A tirar Spora A tirar Spora No sé que tenga Bomba Lodo Ya haya pegado Bomba Lodo Bomba Lodo sería molesto, ¿eh? Bueno, no pegas a Corbin Me tengo que bajar entonces al... Al Incineroa Muchas gracias, Chareu, guapo Bomba Lodo, sí Tiene sentido Pero no tocas a Corbin Vale No tocas a Corbin No tocas a Corbin Vale, vale, vale Hay que tirar Aullido Y Bucla Arena este Aullido, Bucla No, no, no No se ha acabado la partida Vale, dormido Vale Aunque haya fallado Sigo teniendo chances No digo que es mucho daño No digo que hay que tirar Basto impacto este turno Este sigue apresado Vale Y con Mofa No, no me he renta Aullido Es que lo puede ganar El Incin Amongus, ¿eh? Joder, cabrón Creo que me mata Cheta Vale 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 A ver Tengo Tinglu Corbinite Y haga protector Ataunt Está intenso esto Vale Para que no me tires pora, tío ¿No se iba a proteger ahora a la Mongoose? Sí La ha protegido Ok Vale, vale Buen turno Buen turno Desarme Vale, vale Y ahora tengo hasta impacto Va, qué fumada, ¿eh? Basto impacto Ataunt Lo mejor es ignorar A la Mongoose En este spot Sí, sí Sé que me he quedado A poco tiempo No me toca a Corbin Ahí, tío Voy a tirar calamidad Tiene protect Tiene protect Tiene protect sludge Tiene protect sludge Besarme a este Me ha tirado bomba lodo, ¿no? Calamidad, vale Oh, tiene vaya Joder Joder Está muy close Está muy close Tengo rust en Corbinite A ver Si Si tiro taunt El Among Us No hace nada Pero también te digo Voy a hacer bullcap Voy a hacer bullcap taunt Aquí Bullcap taunt En este spot Hago esto Por si me hace knockoff spora Que me lo puede hacer esa Me puede hacer knockoff spora Ah, no puedo hacer knockoff spora Soy gilipollas Soy gilipollas Están los dos quemados, tío He troleado, tío He troleado He troleado He troleado, tío Vale, ha protegido al menos Gracias 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 Sí, pero un plancha corporal Podía pegar Vale, vale Estoy bien I fucking troll Vale ¿Cuánto se queda el infi? Gana Corbinite, creo No, no, no Voy a pegar plancha No tienen beat Lo va a jugar a timer, ¿no? Vale Vale Bien Ya está Ya está Base de respiro Gano No toca a Corbinite La va a buscar Ganar a timer, ¿no? La va a buscar Ganar a timer, creo yo Ahí está Qué sin sentido de game He troleado el último turno He troleado el penúltimo turno Si me hacía desarme Spora Si yo estuviera quemado Pues tenía sentido Pero estaba quemado Vale, vale Respiro Sí, sí Aunque tengas safety in Corbinite Si te tira desarme Spora Te duerme Si no estás quemado Desarme te rompe el objeto ¿Sabes? Vale, GG God ¿Esto qué es? Estábamos jugando Contra el campeón del mundo La madre que me parió La madre que me parió Dinglu Corbia Pal YouTube que vas Pal YouTube que vas Talibor Depende cat ¡Gracias!